Venís con una historia bastante fuerte, emotiva y de sensaciones muy fuertes a través de un viaje que hiciste. Comentame un poco cómo arrancó esa experiencia, ese emprendimiento tuyo, personal, no tal vez de negocios, pero que sí es un emprendimiento, digamos, de trabajo personal. Arrancó en el año 2014, yo me encontraba viajando por el sudeste asiático, específicamente en Laos, viajando como turista, y me adentro en la jungla laociana y me encuentro con un chiquito que estaba en una instancia de subida bastante complicada, en la panza abultada, los huesos se le notaban por todos lados, estaba a punto de morir. Y en ese momento, no sé qué me llevó, pero decidí dejarlo todo por ese chico, y después de una hazaña, después de una aventura, después de llorar, después de intentarlo todo, y de dejar todo lo que tenía de ahí para adelante, le salvamos la vida. Y cuando digo le salvamos, porque hubo muchísima gente al costado que me ayudó a que suceda. Yo estuve con él un total de 150 días, hasta que estuvo realmente bien. Yo no lo adopté, pero el año, en el 2017, me lo traje para Argentina. Tuve unos días, conoció a Argentina, conoció quién soy yo, porque yo conocía quién era él. Conocía toda su casa, toda su vulnerabilidad en la que estaba, hoy no estaba, gracias a Dios, en esa situación. Así que tomé la iniciativa de traerlo para acá, y que conozca quién soy. Bueno, esta es un poco la introducción al proyecto, pero ¿qué es realmente el proyecto que estás llevando a cabo? Bueno, SAÚN es una organización, que SAÚN es el nombre del chiquitín al que le salvé la vida en el año 2014, y yo me di cuenta de que está al alcance de todos cambiarle la vida a uno solo. SAÚN es una organización que acompaña y te brinda las herramientas a quien tenga la iniciativa de cambiarle la vida a alguien, a uno solo. Bajo el lema Encontrato 1, ingresás a un ecosistema donde te damos todos los contactos, guías y todo lo necesario para que vos seas el protagonista de tu historia. O sea, el camino que vos allanaste a través de todo esto. Exactamente, como a mí me tocó, yo elegí y encontré a ese uno. Bueno, cualquiera puede hacerlo, está al alcance de todos. Todos siempre estamos con esa cosa de, quiero ayudar a él, pero no me animo, no tengo la iniciativa, no tengo el dinero. Entonces, todos esos nos que vos tenés, nosotros te ayudamos y te empoderamos para que se convierta en sí. Entonces, vos pasás de la intención a la acción y le cambiás la vida a otro. Hemos tenido a lo largo de estos cuatro años muchísimas historias impactantes. Por ejemplo, un chiquito ciego en Salta que un doctor negligente lo dejó ciego. Encontramos una solución en China porque había alguien que le quería cambiar la vida a ese chico y que vuelva a ver. Y después de algo lindísimo que ocurrió durante el 2017 y estos días, logramos que el chico vuelva a ver el mundo, como decíamos. Han pasado cosas extremadamente fuertes. Yo creo que está todo siempre al alcance de todos. Si creamos ese ecosistema donde en vez de que yo te diga vení y yo te diga quién ayudar, cómo y cuándo, quiero que vos seas el que me digas quién, cómo y cuándo y yo darte a vos lo necesario para que lo hagas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que tomar la iniciativa de cambio es darle la problemática a otro. O sea, yo conozco a Juan que está en la esquina y me decía no sé qué. Vayan, encárguense de él. No, vos podés hacer algo. Vos tenés, vos te podés acercar a Saúl y encontrar lo que vos necesites para vos ser el protagonista de tu historia. No, vos podés acercar a Saúl y encontrar lo que vos necesites para vosotros.